Bueno, 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 bueno Jodeando de mis ojos se ha secado Y ya no puedo esperar más Mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes de donde estás La palabra más hermosa de cariño Son tus labios, yo las oí No sé si es verdad o lo decías O que burlabas lo más de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablo te has metido Porque no vienes de donde estás Mi palabra más hermosa de cariño Son tus labios, yo las oí No sé si es verdad o lo decías O que burlabas lo más de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablo te has metido Porque no vienes de donde estás Gracias, gracias Ahí está, ahí está, ahí está, estoy curiosizado Vérense muchachos